La formación de una baja presión en la costa del Pacífico, con alta probabilidad de desarrollo a depresión tropical, a partir de la noche del próximo viernes, derivo en la declaración de alerta a María por parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Es decir que el fenómeno natural podría dejar una seria afectación en territorio salvadoreño. A partir del fin de semana, como decía el ministro de Gobernación, vamos a tener este sistema, esta baja presión que puede convertirse en depresión tropical, nos va a traer lluvias y las zonas más afectadas son las zonas bajas, las zonas costeras y también las zonas montañosas, principalmente la cordillera volcánica y la zona norte del país, en donde hay áreas propensas a deslizamientos. El Sistema de Protección Civil en esta ocasión se prepara para atender un fenómeno natural en medio de una pandemia por el coronavirus COVID-19. Para ello, aseguran, trabajarán de la mano con las diferentes instituciones, ya que pretenden no se alteren los protocolos en torno al coronavirus, por atender otro tipo de emergencias por lluvias en los próximos días. Y los alcaldes ya conocen de los protocolos, cada una de las comisiones nacionales de protección civil han sido informadas de la situación que se presenta, ya que no se puede obviar que tenemos la emergencia del COVID-19 y tenemos que trabajar adentro de los albergues de una manera ordenada para mantener el distanciamiento social. Hay mil posibles albergues a nivel nacional, 160 de estos en San Salvador, la mayoría en centros escolares y casas comunales, como parte del plan ante un escenario que obligue a evacuación de personas en situaciones de vulnerabilidad. Todo esto coordinado con las respectivas alcaldías municipales, quienes forman parte de la estrategia. Nosotros hemos iniciado un despliegue de seis equipos, donde la Dirección de Desechos Sólidos tiene destinados 214 trabajadores, especialmente para esta emergencia, para limpiar o continuar la limpieza de los 15.721 tragantes que hay en el municipio de San Salvador. Trabajando con el gobierno del presidente Bukele, porque creo yo que los alcaldes somos los que estamos en el territorio, somos los que sabemos cómo está la situación y esta coordinación y con el protocolo que va a haber, creo que las cosas van a ser mejor, porque podemos organizarnos de una manera de llegar a los 262 municipios y que la gente nos colabore. Este plan de las autoridades también lo conforman entidades como el Ministerio de Salud, obras públicas, instituciones de socorro y cuerpos de seguridad, mientras dure la alerta por lluvias. Con imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.